¡Suscríbete al canal! 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 del fijo antes de que me digan nada vale aquí son unas botas nuevas supongo que y como todo el mundo sabe tenemos que adivinar mario bienvenido en estas fotos igual quien las tiene no ha leído el mensaje porque es el mismo y todo tiene que ser vale ahora y de las antiguas todo es tu apoyo referencia a psicotops ok os acordais bueno pues con estas podemos romper estas cajas mario rompe la caja mario rompe la caja dios baja que nos da un sirope arce pero también es una super botas hay algunas cosas muy xd muy muy todo lo que quiero decir que es que en el suelo hay estar piezas de estrellas y porque digo son un poco mala onda mala onda bueno voy a decirlo con palabras porque no hay ninguna pista de que por ejemplo ahí estaba eso entonces hasta la próxima según yo podía subir subiendo ahí así vaya acordado otra vez no ahora ahora es cuanto me tenía que subir ahí vale 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 bien ya vamos bien hoy mario mario me está gustando darle es una tienda y estaba el life smooth room que no me lo voy a comprar además de momento no podemos comprarlo y voy a explicar el porqué bueno el porqué es porque no podemos aquí hay una super zeta voy a tirar el huevo ya que es infinito lo que si me acuerdo es que aquí hay una star piece y sin todo esto me lo tengo que apuntar a ir haciendo práctica de este nivel de este nivel y tal y cual porque digamos que es un poco fastidioso lo de estar todo el rato todo el rato así con el ground pound como se dice en los juegos de mario tradicionales de ground pound no es una habilidad como tal pero lo que si me acuerdo es que aquí había una más mario más pegado star piece vale vale aunque ya con el ground pound podemos seguir haciendo varias cosas pero antes de nada avanza mario veis el cuadro extraño ahora te has asustado de que quieres subir al tercer piso verdad me temo que tendrás que averiguar que es lo que le falta al mar si no te permite ir arriba bueno pues una buena prueba de sus invitados si no por el camino de que aquí hay una dígalo conmigo 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 star piece ah ya ni las cuento la verdad ok ya que hemos conseguido eso tenemos que bajar abajo y aquí quiero mostrar un easter un easter egg muy bueno a mi me hace mucha gracia mario mario somos el primer mario que existió por qué me he salido? porque en esa transformación no podemos hacer el ground pound y que necesitamos para continuar exacto el ground pound pero creo que aquí había algo no? Así estaba la manzana Esta dulce manzana recupera 15 de HP Eh, no, gracia, la verdad No, es que Siga mucho Y que yo recuerdo Para este momento del juego No la necesitamos como tal, ¿vale? Luego, eh Aquí vamos a necesitar para carry Enfasis en para carry, ¿vale? Vamos, vamos Ok, ya estamos aquí Vamos, vamos, vamos Y aquí hay otra Dígalo conmigo ¿Aquí hay algo? Salto, vale, no, no había nada Pero bueno Eh, bombete Te necesitamos Si escucháis El mando Ok Ok, pues ahora Os acordáis del QS que habíamos dicho Que no sé si con la edición La habéis descubierto, ¿no? Pero bueno Pues Este era el elemento que faltaba Para subir al tercer piso Y Coronarnos Como los del Como los reyes del mundo Retrato Retrato Vamos Que se escuche la grabación No, el mando Vale, no Pío, eso está mejor Está bien Volver Entro Margo Tras un tiempo Fuera Muy anterior Al tercer visual Está hacia la pintura Ya me encargaré El resto Oh my god Super Mario Super Mario Salud a Bu de mi Es parte Ah, sí, no Da igual por dónde entres Juaj, juaj, juaj Ah, por fin has llegado Te ha pasado un tiempo, ¿eh? Te estaba esperando Te estaba probando Para ver si tu reputación Era cierta o no ¿Qué tal las pruebaturas? No, la verdad es que no Ya había jugado este juego Me llamo Boo Estoy encantado de conocerte Soy Ambrosio Mayor Domo Soy un guía de servidor De... Uy, no La razón por la que te he pedido Que no es que ningún favor Ambrosio Ambrosio Por supuesto, mi señora Mario Quieres una zona cercana Llamada Barranco De verdad es que Alguna colina elevada Lo mato De la... Bueno, ¿qué? Tu va, blu va Bueno, ya sé Que ya debemos saber Quién es Si ha visto mi serie Claro Ya, como le doy como loco A la B Está comiendo Bruce Y si lo... Y si... Y si lo derrotamos Que se supone que es invencible No darán esa estrella Por eso ahora mismo estoy con... Le he dado a la B como loco De acuerdo Mario No te rogues Me he entrado todo Me uniré a tiembra a carco Tu va, blu va Si te unido, bau Pulsa Abajo Para que ambos Os hagáis transparente Y nadie pueda veros Mientras seas transparente Los objetos te atravesarán Pero si te mueves o pulsas El acceso Dejarás de ser transparente Una otra vez Vale Cofetón y transparente Son, eh Habilidades muy buenas Aquí lo voy a probar Por ejemplo Ahora no me ves O sea No es que me estáis viendo No, no, no Yo sé que no me estáis viendo Ja, ja Perdón Si lo... No hace falta dejarlo pulsado Como ahora Como ahora que no lo estoy Dejando pulsado Y está funcionando Pero vamos a salir De esta mansión De una vez Ok Pues ya que hemos salido De la mansión ¿Quieres guardar? Claro que Si quiero guardar ¿Por qué no guardaría? ¡No! Vale Cagada Adelante, brinda Si, si no Llevamos a bus puesta Pasará eso ¿Vale? Ok Perdón Aquí casi se me olvida Starfish A la vista Sí Hay mucho así Perdón Me voy a cambiar Al cumbario Pero aquí hay Nuevos enemigos Venga cumbario Hazle descripción Y pregunta 7 7 7 de vida Y 1 de poder Es como lo ocupas Pero con menos vida Pues ¿Qué te esperabas? Y si ahora Ahora Eh Hacemos dos de daño En vez de uno Por esto Vamos a también Ah no Es cierto No puedo cambiar Ay Pero que todo Sí Porque quiero mostrar La vida En combate Entonces Mario Falla a propósito Y ahora Dame Dos star points Excelente Eh Pronto se ha terminado El tiempo Pero de momento Vamos a seguir Tendió el primer golpe Excelente Ah Estos Tengo que traerme A un barrio También Un barrio Descripción Por favor Eh 7 de vida Y 1 de poder Vamos Son Son Lo mismo Pero Que los Boomba Estos Con alas Que no me ha Por su nombre Y ahora Vamos a cambiar A Bo Que tiene Transparente El cual hace Que Mario Se invisible En tu turn Hagan daño Y bofeteo Que Me salía muy mal Ya veis Que me salía muy mal Y no mentía Cuando decían Oy Si estos pueden Meterse así Y hacer más daño Ahora lo voy a mostrar Ahora como tal Lo voy a mostrar Porque bueno Me van a hacer una cantidad De año Se me da muy mal Este ataque La verdad No te vi Submitir ¿Ves? Me ha defendido 6 Si no O haría 7 Si no tuviese Una medalla Una medalla Que yo tengo Que si es Para haceros más daño Si te defiendes Y justo después De terminar Este combate Vamos A terminar Terminar El video Se me da muy mal Se me da muy mal Ese ataque Ah bueno Ya que tenemos Merlu Creo que era No me acuerdo Que como veis Hace que hagamos El doble daño Eh Si eres mucho La verdad Y una seta seca Que recupera una de vida No lo queremos Bueno Ahora voy a hacer un truco ¿Vale? Me como la seta seca Y así tengo 14 de vida Y recojo Ay No se Vale Bueno chicos Ya vamos a terminar Este video Aquí ¿Vale? Espero os haya gustado Este video Bueno Antes vamos a hacer Esta pelea Pero se me ha olvidado Hacerlo Pero es pura emoción A proteger En un extremo Que lo he dicho Antes Con referencia Un canal de LPN Muy bueno Que sube Final Fantasy Final Fantasy Bueno El primer video Final Fantasy Super Mario RPG Es Hanun Super Mario 64 El propio Mario 64 Mario Sunshine Algunos celdas Y lo recomiendo Mucho Así que estará en la descripción Y en la tarjeta En la esquina derecha Pero espero que os haya gustado este video Y hasta el próximo Video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!